Bueno, hoy tenemos los cinco más detestados de las dietas. Quiero saber si ustedes coinciden conmigo. A ver, tienen ya alguno. Tienen alguno que piensen ustedes. Diego, sí, Boric. Bueno, puede ser. Hoy voy a cambiar la tendencia. ¡Tinoco! El primero quiero que se usen los casamientos, por ejemplo. ¿Qué? Quiero que se... ¿Quién se usan los casamientos? ¿Qué? Tirame el puesto número cinco de los alimentos más detestados que hay. A ver. ¡Hacelos! Es blanco y es el coliflor. ¡No! Alimentos más... ...los alimentos más detestados. ¡Ay, me encanta en ensalada! No, no, la coliflor es divina. La coliflor en ensalada. A la gente no le gusta por el olor. A mí me parece riquísima. Tiene 35 calorías una flor. Es muy bueno. Es anticarcerígeno. Hay que empezar a incorporarlo. ¿Cómo es eso? Aparte es riquísima. Ximenita hizo risottos de coliflor. Así que, bueno, hay que ver las recetas de cocineros para empezar a incorporar este alimento que no todos quieren. Vamos con el puesto número cuatro. ¡Ay, este está como medio arrugado! No le gusta a la gente la textura de este alimento. ¡Mi abuelo! Puede ser muy bueno para usar en corredores. Los corredores lo podrían usar después. Vamos a ver el puesto número cuatro de los alimentos más detestados en esta votación que llevó un millón y medio de personas ya. ¡A ver! Puesto número cuatro. ¡Nadie quiere comer pasas de uva! ¡Ay, no! ¡Exactamente! ¡La gente detesta! ¡La gente detesta con fuerza las pasas de uva! ¡Son ricas! ¡Yo las meto en las dietas! ¡Comete una colación de 15 pasas de uva y la gente no las quiere consumir! ¡Está buenísima! ¡La pasa de uva también está! ¡La llevas en la cartera! ¡En la cartera! ¡Se puede llevar en la cartera! ¡Yo la llevo en la cartera! ¿Sabés que es una buena colación cuando vas a correr para llevar como energía rápida la pasa de uva? Tiene resveratrol, te hace más joven. La pasa de uva te hace más joven. Come más pasas de uva. Vamos a avanzar. Vamos por el tercer puesto de los alimentos más detestados. Es una lista interminable, pero vamos a elegir los cinco primeros. Tenemos uno que está en un animal, dentro de un animal, en una parte profunda. La gente lo confunde con una alfombra muchas veces. ¿Tienen alguna idea? ¡Tirame el puesto número 3! ¡El mondongo! ¡Tirame el puesto número 3! ¡Exactamente! El puesto número 3 es el mondongo. ¡Pero es rico! La gente no le gusta el mondongo. Sin embargo, tiene un 3% de grasa, Juanito, el mondongo. Tiene menos que un lomo. Voy a desterrar este mito. El próximo domingo, Día del Trabajador, voy a hacer un guiso de mondongo. ¡Espectacular! ¡Y se coma más mondongo! ¡Lo vas a comer! ¡Es alto en potasio! ¡Es alto en potasio! Tiene muy poca grasa. Se compara con un lomo, con un pelleto. La gente le tiene un poquito de miedo porque no lo sabe cocinar, le queda chicloso. Entonces, está bien que el Juanito tire recetas para que salga más suavecito. Vamos con el puesto número 2. Estamos llegando al 1 del alimento más detestado a nivel mundial. Esto está chequeado y ya lleva a 2 millones de personas encuestadas. ¡A ver! El puesto número 2 tiene que ver con alimentos que tienen forma de pelotitas de ping-pong. Pelotitas de ping-pong. Yo creo que sé y es riquísimo. Es cuestionado, es de una familia, viene de alimentos más grandes y es más chiquitito. Viene de Bélgica, exactamente. Vamos con el puesto número 2. Los repollitos. Tirame el puesto número 2. Los... El puesto número 2 son los repollitos. ¡Yo lo sabré! ¡Aquí me encanta! 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 ¡Están llenos de bichitos siempre! La gente no quiere comer repollitos de Bruselas. Abuela, ¿le gustan los repollitos de Bruselas? ¡A mí me encanta! ¡Son riquitos! ¡Tiene el bolsillo! También lo lleva a la cartera, abuela. ¡Lo lleva a la cartera! Lo lleva a la cartera, la abuela. Son píldoras anticacerígenas los repollitos de Bruselas. Son de buenos barren y de estómago. Un hervorcito y... Tienen mucha fibra. Se pueden comer con un quesito blanco y un poquito de... Un quesito blanco. ...de condimentos. Eso podemos dar. Es muy bueno el repollito de Bruselas. Tiene sulfuros, ácido sulfúrico... Lógicamente que es lo que larga el olor y la gente no lo quiere, pero bueno, poneros en el agua y andan a otra habitación y comé que hacen bien para la salud. Puesto número uno. A ver, este. Queremos saber. Acá viene el más detestado por la humanidad. Polémica, polémica. Te obligan a comerlo de chico. Adjudican muchos beneficios en esto. A ver, chicos, ¿qué opinan ustedes de este puesto número uno? A ver. Digan, tiren. Ah, eh... Ah, pero no sé. Los tiros. Pará, pará. El brócoli. Te lo enchufan así como de... A propósito. Sí, hasta a veces te enchufan algunos que venían de pescado. Un aceite que venía del pescado. Ah, el hígado. Ah, a ver, tirando el puesto número uno, parece que la abuela lo saca. ¿No parece que la abuela lo sacó? Tirando el puesto número uno nomás. ¿Cuál? El alimento más detestado por las dietas es el hígado. El hígado de la veneciana. La gente no quiere comer hígado. En piranesa. A mí no me gusta mucho. A mí me encanta. Es un alimento que fuente... En milanesa. En milanesa, dice la abuela. Acá va tirando una receta la abuela, ¿eh? Hígado en milanesa. En milanesa. Podríamos probarlo a hacer en milanesa, pero es muy alto en hierro. Hígado en milanesa. El hierro es el responsable de transportar los hígado de la sangre. A mí no me gusta. Un poquito más de hígado, señora. Con cebollita, con mucha cebolla. No le cuesta nada. Mésclero con cebollita, como dice ahí. Pero bueno, vamos a tener más Toffay, porque este Toffay llegó a 5 millones de personas consultadas. Y está haciendo furor también. Cada minuto más millones. Sí, se va replicando. Se va a replicar una frase. ¡Sí, vos! Y es una encuesta totalmente subjetiva, armada por la producción de cocinadores argentinos y por la opinión personal de Diego Sibori. Escuchá, personal. La única que vale es su opinión, viejo. La semana que viene yo voy a hacer con coliflor. El más detestado era el hígado. El hígado. Lo que pasa es que a mí, mi mamá, de chico, me enchufaba el hígado de todos los hígados. ¡Tiene mucho hierro! Y claro, pero era demasiado. Pero el hígado se fue rico. Me siento que es económico. A la veneciana, como dijiste, es muy buena. Es muy buena la veneciana. Vinito blanco, con una... Vinito. La verdad que... De cebollado. Por ahí hay una injusticia en ese primer puesto. ¿Cuál? En el primer puesto. El hígado es de posta que yo lo saqué del consultorio y esto, yo trabajé muchos años en el clínica con Millotti. Te hiciste una encuesta en muchos pacientes y los pacientes armaron esa misma listita. Mirá. ¿Sabes qué? Pasaba eso. Te embuchaban con hígado porque era saludable. Era saludable. Después tenías... Fuiste a parar a la clínica con Millotti. Yo te... ¿Te puedo decir algo? Sí. Dentro de muy poco tiempo, yo te dije que la coliflor es de los alimentos que están más de moda ahora. Están de moda. En la gastronomía. Sí, es verdad. Tipo el kale hace un año o dos. Van a ver que... Lástima que el kilo está así en mango, pero bueno. Vas a empezar a ver. Bueno, chau, va a bajar. Chicos, esta es mi verdad. Si a ustedes no les gusta, tengo muchas más verdades. Calabrese y los repollitos de Bruselas. No, no, es el odio de hoy. Calabrese no le gusta. Tiene que comer. Bueno, está... Mirá, y eso está muy bueno. Qué lindo. Pero sí hay recetas espectaculares con repollitos. ¿Eso es repollito de Bruselas? Repollito de Bruselas con pancetitas salteado. La semana que viene tenemos la coliflor. Tenemos mondongo y vamos a tener... Va a ser calabrese y unos repollitos de Bruselas. ¡Verdad! Con milanesa de hígado. La milanesa y la milanesa de hígado de la abuela. ¡Verdad!